Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Ozkinasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Los dinosaurios fueron robots construidos con metales y plásticos por otra civilización que vivió en la Tierra, pero que no son humanos. A estas criaturas se les conoce popularmente como duendes y gnomos. Ellos son de otra dimensión pero viajaron a nuestro mundo, porque aquí había mucho oro oculto en algunos lugares. Ellos ya tienen muchos de estos tesoros localizados, por eso crearon a los dinosaurios, para que las brujas y demonios no se robaran los tesoros con fines de hechicería. Pero hace 65 millones de años comenzó una era glacial en nuestro planeta. Es por eso que los duendes se marcharon con todos los tesoros obtenidos. Finalmente unos años en el futuro los dinosaurios serían utilizados para crear las pirámides de Egipto por los humanos. Finalmente la extinción de los dinosaurios no se debió a supuestos meteoritos, sino a que se desprogramaron y dejaron de funcionar, pero cumplieron con su misión en este mundo para la que fueron creados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!